Y miren ustedes, van a observar con detenimiento cuál es el querer del Espíritu Santo en la Iglesia. Escuchen. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo... Otra vez. ¿Van a ver las personas del Espíritu? Eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Otra vez. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo... Aquí encontramos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a ver. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de la Iglesia? Paren la oreja. Les apuesto como obispos. ¡Ah! El Espíritu Santo tiene un interés. Quiere que dentro de la Iglesia donde Pedro predicaba, donde Pedro hacía que la gente se convirtiera y se congregara a una Iglesia, el Espíritu Santo tiene interés que en esa Iglesia haya... obispos. ¿Y qué significa obispos? O sea, supervisores. Supervisores. ¿Alguien sabe lo que es un supervisor? El que mira para ver si están haciendo las cosas bien o las cosas mal. para ver si están haciendo las orejas. Entonces, según dice la Biblia, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere que haya dentro de la Iglesia obispos. O sea, supervisores. De modo que cuando usted no está de acuerdo con los obispos, con los supervisores dentro de la Iglesia, usted, directa o indirectamente, está en contra de la obra del Espíritu Santo. Y si usted dice, voy a celebrar Pentecostés, ¿qué va a celebrar usted? Si es Pentecostés, es la venida del Espíritu Santo, y nos dice, ¿cuál es la acción y el querer del Espíritu Santo? Si usted cree en la venida del Espíritu Santo, debe tener una conversión. Si usted cree en el Espíritu Santo, debe estar unido, añadido a la Iglesia de Cristo. Si usted cree en el Espíritu Santo, debe aceptar aquellos hombres que el Espíritu Santo puso en la Iglesia como obispo, o sea, como supervisores. Es ahí donde no entiendo los hermanos separados que dicen. Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y por qué no es capaz de comprender que el Espíritu Santo quiere en la Iglesia obispo supervisores? Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y por qué no es capaz de comprender que el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés, es para que haya una sola Iglesia, un solo cuerpo? ¿Por qué no lo entienden? Porque es fácil decir yo tengo el Espíritu Santo. Entre el dicho y el hecho, hay muchos otros hechos. Pueden decirlo y se les respeta. Pero yo les estoy mostrando lo que la Biblia dice en las primeras comunidades cristianas donde el Espíritu Santo iba obrando en una Iglesia donde la gente se añadía a esa Iglesia para salvarse, donde el Espíritu Santo colocaba dentro de esa Iglesia o obispo, super, que lo vamos a leer de nuevo. Escuchenlo. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto como obispos, o sea, supervisores. De modo que los obispos es por inspiración del Espíritu aunque a usted le caiga gordito, aunque usted no lo crea. Aprendí que no se haya cortado, ¿no? Ah, bueno. Aunque usted no lo crea, pero usted tiene que saber que el Espíritu Santo ha colocado a esos hombres como obispos. ¿Será que los protestantes creen esto? ¿Cómo lo van a creer si ustedes no se lo han predicado? ¿Cómo lo van a creer si los católicos están metidos en su casa encerrados como los apóstoles antes de recibir al Espíritu Santo encerrados por miedo a los protestantes? ¿O no? Allá era por miedo a los judíos, pero ahorita por miedo a los protestantes. ¿Por qué no salen a predicar? ¿Por qué no van a predicar? No recuerdo cuando yo era seminarista y me mandaron a predicar, mis formadores me decían, vayan, pero en una casa de protestantes no entren. Eso es perder tiempo. Eso no se puede hacer. Eso no. y llegaba y le decían a uno, oye, usted tiene que mirar en la casa que sea protestante y usted pasa de largo porque eso es perder tiempo. Y yo siempre me cuestionaba, pero ¿por qué perder tiempo? Si ellos necesitan que se les prediquen. Eso es perder tiempo. Después, con el tiempo, me di cuenta que eso no es perder tiempo. que eso es buscar la oveja perdida porque ellos eran católicos y se fueron y nadie ha tenido la misericordia, el amor para con ellos para ver si los puede volver a la iglesia, que se integren a la iglesia, como dice los hechos de la postura, para que se vayan salvando. Es un gran problema. La pregunta es al final, niña. Al final, guarde las preguntitas. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos el Espíritu Santo que era dentro de la iglesia los obispos que estén supervisando y ustedes no se molesten cuando los obispos son supervisores. Miren, yo soy sacerdote, el Papa me ha enviado como misionero de la misericordia, tengo mis credenciales, mi autorización para predicar dice la carta hasta los confines del mundo. Pero yo para venir acá tengo que pedirle permiso a los obispos. Porque él es supervisor. Para eso lo ha encomendado Dios, el Espíritu Santo, para que sea supervisor. Y él tiene que supervisar. Si no, no está cumpliendo la tarea que el Espíritu Santo le dio. ¿Por qué molestarnos? ¿Por qué el Espíritu Santo? Y fíjense usted que a veces alguno me dice no quiero que venga la diócesis. Y yo ni me pongo bravo, ni me molesto, solamente digo pollo, peletas, donde no te llamen, no te metas. Listo, ya. No hay ningún problema no hay ningún problema porque él sabrá por qué lo hace. Él sabrá, yo no lo sé. Y Pablo cuando no lo dejaba venir decía el Espíritu Santo no ha permitido que yo vaya para allá entonces voy para otro lugar. Así de fácil. Los supervisores, repítanlo, sigue. cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. El Espíritu Santo no quiere que el rebaño de Cristo esté sin obispo. El Espíritu Santo los protestantes dice esos son los católicos el Papa no, el Papa no. El Espíritu Santo no cree en la Biblia. ¿Por qué cree en la Biblia tantas cosas y por qué eso no lo cree? Siga. Pastores y la Iglesia del Señor. Esos son los verdaderos pastores. Esos son los verdaderos pastores. Porque hoy sobran pastores. Cualquier persona hoy agarra la Biblia ayer era un asesino un borracho un sinvergüenza hoy agarra la Biblia aleluya gloria al Señor anoche tuve una relación gloria al Señor aleluya un Espíritu de Dios me dijo Petronilo funda una nueva iglesia yo te nombro pastor y ya anda pastor de la Iglesia. Así no es así no es en la Biblia no hay constancia de eso y si hay constancia que algún protestante me lo compruebe que no existe entonces observen ustedes como la Sagrada Escritura muestra como Dios va nombrando los pastores verdaderos dentro de la Iglesia querer del Espíritu Santo sigue que él adquirió con su propia sangre porque el Espíritu Santo quiere que haya un obispo vigilante de las ovejas pastoreando el rebaño porque esa Iglesia que es el rebaño de Cristo fue comprado a precio de sangre él adquirió con su propia sangre vale oro vale mucho sé que después de mi partida pero la Biblia dice que después de mi partida con el tiempo se introducirán entre ustedes lobos voraces que se va a introducir lobos voraces lobos voraces esto no lo creen los católicos los católicos creen que esos lobos no son voraces y los católicos dicen eso es lo mismo un católico no sabe diferenciar entre un lobo y un pastor eso no lo sabe a todos le llaman pastores incluso en este día una señora me dijo padre deberían quitarle en Estados Unidos no deberían llamarle pastores a los sacerdotes porque suena como evangélico esa pobre señora no sabe que en la iglesia a lo largo de toda la historia los verdaderos y únicos pastores que dejó Cristo son los de la iglesia católica que después del año 1520 después de Martín Votero vinieron unos hombres que se tomaron ese título para ellos pero no son pastores de la iglesia de Cristo aquí entonces la Biblia dice como que lo que se van a introducir lobos voraces se van a introducir lobos voraces y yo pregunto no me respondan católico usted ha sabido descubrir esos lobos voraces no me responda no me responda porque usted en su casa recibe el que llegue salga y entre el otro y usted es aquello que dice yo cualquiera que me traiga la Biblia me predique yo lo escucho aunque sea un lobo voraz lobos voraces y esos lobos no son animales que son esos lobos voraces que no perdonarán al rebaño si que son dentro de ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ahí está no son animales son hombres y por qué son lobos porque enseñarán doctrinas falsas y que van a destruir que van a asesinar que van a matar la fe del pueblo no es eso lo que han hecho las sectas no sabía que doña Petra tenía una fe tan firme y llegó alguien y comenzó y ahora anda brincando de que ya fue testigo ahora en evangélica después pentecostal y ahora no sabe a dónde parar y va para a granatea y hoy voraces que no perdonan al rebaño ¿a usted no le ha pasado que a lo mejor su hijo se le metió en evangélico? no se lo perdonó luego su esposa su esposo su papá su mamá ¿no eran católicos? dime ¿cómo se metió en evangélico? un lobo vorace que él o ella no descubrió que era un lobo lo agarró lo destruyó la fe y ahora le va a parar en una cesta y ahora dice soy salvo aleluya al Señor así es tuyo los lobos voraces en la iglesia a las ovejas pero los católicos dicen no eso ¿cómo va a ser un lobo si trae la biblia? ¿no recuerdan cómo tentó el diablo a Cristo? con la biblia si eres el diablo tiene que ver ahí porque está escrito si el diablo tentó a Jesucristo que es el Señor con la biblia ¿cree que usted se va a escapar de que lo tienta usted con la biblia? pero ahí no va a venir con cacho y cola soy don Satanás vengo a decirle no va a mandar a los protestantes sea testigo de la pentecostal a la mentita de la mormón de que sea cada uno distinto a destruirle su fe cuando usted tenía una fe firme cuando usted tenía una fe sólida vinieron y le destruyeron su fe que triste que triste y lo peor es que ahora se han minado de tantos y nadie se da cuenta que están devorando el rebaño y hay aquellos curas que dicen ah pero todavía hay gente a la misa todavía recuerda que Jesús no dice así Jesús dice el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida de una a usted ya se le fueron miles y no es capaz de ir a buscarla usted se ha quedado con una ya se le fueron 99 y no ha ido a buscarla los católicos están siendo atropellados atacados por los protestantes como lo hacen y no hay quien lo defienda nadie dice nada nadie es capaz de decirle mire esta no es la verdad ya llegó el momento que agarramos los ojos que estudiamos las escrituras que miremos como andan engañando al pueblo de Dios son los hombres que enseñan hombres dentro de ustedes no será hombres que enseñarán doctrinas falsas no se trata de que sea el mismo Dios que sea la misma Biblia no se trata de que aquí se siente bonito no se trata de que aquí haya milagros no se trata de que aquí se trata de que doctrina trae como se reconocen los lobos por la doctrina falsa extraña cual es la ignorancia del católico que dice ay pero es que ahí se siente bonito yo una vez fui porque usted sabe que mi hija se metió a cristiana se metió a cristiana y se fue a casar y me invitó y yo fui padre ay pero que lindo eso sí es lindo lo tratan a uno bien y uno siente bonito no se trata de si se siente bonito o no se trata de ver que doctrina está enseñando pero es el mismo Dios no se trata de eso se trata de la doctrina pero es la misma Biblia no se trata de eso se trata de la doctrina pero es la misma doctrina a ver vamos a ver creen en el sacramento de la confesión entonces no es la misma doctrina creen en el sacramento de la autoristía entonces no es la misma doctrina creen en el bautismo de los niños entonces no es la misma doctrina creen que el papá es el vicario de cristo entonces no es la misma doctrina creen que la iglesia es la esposa de cristo entonces no es la misma doctrina creen que Maríes Viren entonces no es la misma doctrina se dan cuenta que la doctrina es distinta pero cuando vamos a descubrir algo luego cuando seamos conscientes y escuchemos la Biblia según dice el Espíritu Santo que los lobos se reconocen por las falsas doctrinas ahí está ahí está y porque yo soy capaz de decirles públicamente a los hermanos separados que están equivocados y porque yo atrevo a decirles a ustedes públicamente que la iglesia católica la única de Cristo porque tengo las pruebas en la Biblia las pruebas de la doctrina que enseña la Santa Madre iglesia católica entonces esto es lo importante la doctrina y ahí vamos a encontrar a esos pastores a esos obispos que dejó Cristo dentro de la iglesia que el Espíritu Santo va nombrando pero ya cualquier persona cualquier hermano separado a través de las redes sociales puede decir Señor Cura ahí dice que el Espíritu Santo lo ha nombrado como obispo supervisor sí pero es que a mi pastor también lo nombró el Espíritu Santo sí él estaba una vez en ayuno y oración él tuvo una visión y el Espíritu Santo lo nombró apóstol ya va ya va vámonos a la Biblia cómo es que el Espíritu Santo nombra a los pastores de la iglesia por ejemplo Hechos capítulo 13 versículo 2 el Espíritu Santo va a nombrar pastores dentro de la iglesia pero cómo los va a nombrar así al estilo protestante o como enseña la Santa Madre iglesia católica vamos a verlo vamos a verlo de la reina valera lealos y lo tiene allí escuchen ministrando estos al Señor la iglesia de Cristo los apóstoles de Cristo estaban ministrando al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo ahí ahí está ahí está dijo el Espíritu Santo ve que el Espíritu Santo va a orar a que viene el Espíritu Santo ponga cuidado que hace el Espíritu Santo ponga cuidado dijo el Espíritu Santo vamos a ver si le dijo a por ejemplo a Petronello le dijo Petronello soy el Espíritu Santo agarren la venda y vaya a fondo de una iglesia paren la oreja a ver si dice así a ver díjole otra vez ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo no le habló a Bernabé no le habló a Saulo le habló a los apóstoles le dijo a Bernabé y a Saulo que ellos ni sabían a Bernabé a Saulo apartanmelo para la obra que los he llamado los he llamado para una obra a través de los apóstoles lo está llamando a una obra y ¿qué hicieron ellos? entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron les impusieron las manos es lo que se llama imposición de manos la sucesión apostólica le impusieron las manos y los mandaron ¿quiénes? los apóstoles ¿y quién le dio la orden? el Espíritu Santo ¿a quién? ¿a Bernabé a Pablo o a los apóstoles? Bernabé a Pablo no en los protestantes cada pastor dice a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo Petronello funden la iglesia vaya si la Biblia dice que le hablaba a los apóstoles y la acción de los apóstoles le imponía la mano y transmitían esa sucesión apostólica mirenlo en hecho capítulo 8 versículo 18 hechos 8 de la reina aunque le quitaron sabiduría y que algún día los protestantes se pregunten ¿por qué le quitaron sabiduría? cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles no de cualquier persona porque aquí un pastor me puede decir es que a mí Petronello me impuso las manos a mí que me importa la Biblia dice que la imposición de manos tiene que ser cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles ¿quiénes son los que tienen la autoridad y la potestad de imponer las manos? los apóstoles se transmite la sucesión apostólica un pastor puede decir Petronello me impuso la mano y Petronello traía la sucesión apostólica no entonces ¿cómo usted me asegura que usted es pastor? si la Biblia dice que el Espíritu Santo se recibía para ser pastor para ser apóstol de Cristo a través de la imposición de las manos repítelo de nuevo cuando vio cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba se daba se daba ese Espíritu Santo depende de ustedes que está en los apóstoles y que ellos lo transmiten en sucesión apostólica a través de la imposición de manos les ofreció dinero diciendo dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba al Espíritu Santo dame a mí ese poder que le estaba transmitiendo con la imposición de manos el poder del Espíritu Santo los protestantes dicen yo tengo el poder ajá y quien le impuso las manos nadie entonces de que poder estamos hablando si la Biblia dice que los apóstoles de Cristo se imponían las manos para nombrar nuevos apóstoles y ese era el poder del Espíritu Santo como lo hicieron con Bernabé Pablo viene entonces el Espíritu Santo a orar dentro de la Iglesia viene el Espíritu Santo a nombrar obispos a través de la imposición de manos de los apóstoles algunos lo quieren pero no quieren someterse a los mermos de la Iglesia quieren comprarlo quieren robárselo quieren agarrárselo arrebatarlo como lo hacen los pastores en vanélicos arrebatan ese poder yo lo agarro porque yo soy bravo entonces yo me nombro pastor y tengo el poder y aquí se hay poder aleluya gloria al Señor aquí se hay poder si puedo decirlo puedo decirlo pero compruébamelo con la Biblia queridos hermanos entonces la venida del Espíritu Santo es para la Iglesia un caudal de misericordia de gracia porque para Dios el pensar el proyecto de Dios que todos los hombres se salven mandó a Jesucristo Jesucristo quiere que todos los hombres se salven dio la vida y dejó a los apóstoles encargados de la Iglesia y los apóstoles fueron llevando ese mensaje y transmitiendo esa autoridad y ese poder a través de la imposición de las manos la asunción apostólica y así hoy después de dos mil años digamos así redondeando podemos nosotros prepararnos para celebrar con gozo la venida del Espíritu Santo y ese mismo gozo nos lleva a pensar a disfrutar a creer que estamos en la única Iglesia que fundó Cristo y a celebrar dentro de la Iglesia de Cristo ese gran acontecimiento entonces